¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, tu canal, Cherestaltzain. ¿Cómo están hermosas? Espero que todas estén muy, pero muy bien. El día de hoy, chicas hermosas, las voy a llevar a un día conmigo. Un amigo de nosotros nos ha invitado a un show acá en Vegas, a mi esposo, a mi nene y a mí. Y vamos a ir a ese show, así que he decidido llevarlas conmigo. Bien hermosas, entonces empecemos con el videíto. Bien hermosas, como todos los domingos, ya se nos está haciendo costumbre preparar ceviche peruano. El que lo prepara deliciosísimo es mi esposo. En estos momentos está cortando el ajicito, porque a nosotros nos gusta el ceviche con bastante ajicito. Así picoso, picoso, picoso. Bien chicas, si ustedes quieren la receta de cómo mi esposo prepara el ceviche peruano, me lo dejan saber abajito en los comentarios. Y luego yo coordino con él para filmar un día la receta del ceviche peruano. Obviamente, el ceviche lo tenemos que acompañar con su hinca colita. Salud mis chicas con hinca cola. Bien mis chicas, el outfit que elegí el día de hoy es una blusa envolvente en color blanca con flores celestitas y rosaditas. Un jean en color azul clarito y una correa marrón. Bien hermosas. El maquillaje que llevo el día de hoy es básicamente mi base, unas sombras en color dorado, delineador negro, rímel y en estos momentos me estoy aplicando lo que es el delineador de labios, chicas. El que estoy usando en estos momentos es el delineador de labios de la marca de Kylie Jenner en el color Poise K. Es uno de mis favoritos hermosas. Me encanta. Bien hermosas. El labial que he elegido para el día de hoy es un labial de la marca Physician Formula. Se llama The Healthy Lip Velvet Finish. El color se lo voy a dejar acá abajito en la pantalla por si les gustaría comprarlo. Es un color súper bonito, chicas. Y lo más lindo de este labial es que es un labial mate, es decir, es duradero, pero a la vez es un poco humectante, es decir, no te va a resecar tanto los labios. Para este clima está perfecto. Bien hermosas. Si comparamos este labial con los labiales, por ejemplo, de la Anastasia Beverly Hills, que es otra marca que a mí me gusta mucho, este labial, como les digo, es más humectante. Te humecta más. Así que por eso lo recomiendo un montón. Y no transfiere, chicas. La transferencia es casi mínima. Bien hermosas. Como primera parada nos fuimos a recoger a nuestro amigo que es el que nos va a acompañar al show y obviamente teníamos que llevarle su porción de ceviche peruano que también a él le encanta. Bien hermosas. Ahora sí estamos camino al show. El show hermosas va a ser en el hotel Excalibur. Y ya les voy a estar mostrando el hotel, cómo luce el hotel. Bien hermosas. Vamos llegando al hotel. El hotel se llama Excalibur. Este hotel está basado en la temática del rey Arturo. Es llamado Excalibur por el nombre de la mítica espada de ese rey. Si miran hermosas la fachada, es como si fuera un castillo prácticamente. El hotel está ubicado entre la Tropicana y Las Vegas Boulevard. Este hotel abrió sus operaciones desde junio de 1990. Tiene piscinas familiares y es uno de los más grandes hoteles aquí en Vegas. Ofrece diferentes buffets para sus visitantes. También ofrece spas, centros de gimnasios y varios restaurantes. Dentro de este hotel se ofrecen también diferentes shows. Como el show que vamos a ver, que es un show de magia llamado Hans Klok. ¡Gracias! 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 Bien hermosas, el show se llama Hans Klok, el mago más rápido del mundo. Este mago, chicas, ha estado haciendo shows aquí en Vegas por décadas. Empezó sus shows en el 2007 en un show llamado La Belleza de la Magia, un show que tuvo lugar en el Planet Hollywood y en el que participaba junto con Pamela Anderson. Este show, que es el de Hans Klok, es un show que navega entre el bien y el mal, como si el mago estuviese metido en un sueño. Bien, esa es la primera parte del show que te dejan grabar, chicas, porque luego una vez que empieza ya no dejan grabar. Normalmente acá los shows en Vegas no permiten cámaras ni celulares, así que lamentablemente no he podido grabar más del show, más que un pedacito chiquitito, chiquitito, porque si no tenía miedo que me quitaran el celular. Bien, hermosas, acá ya estamos regresando del show a casita, como pueden ver. Y bueno, chicas, ¿qué les puedo decir acerca del show? Definitivamente me gustó y lo recomiendo. Sobre todo es un show hermosas que es netamente familiar y a mi enano le encantó el show. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con magia, fantasía e ilusión, es un show que a mi enano le encanta. Así que se los recomiendo, si tienen la oportunidad de venir a Vegas, definitivamente, chicas, tienen que ir a ver shows de magia. ¡Gracias! 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 Bien, hermosas, eso ha sido todo por el video. El video del día de hoy, no se olviden de dejarme manitas arriba y de... ¡Qué cosa! ¡Suscribirse a mi canal! Un beso inmenso, hermosas, y no se olviden de dejarme en las cajitas de los comentarios qué otros videos les gustaría ver aquí en mi canal. ¿Ok? Muchísimas gracias por todo, hermosas, y ya saben, energías positivas siempre. Un beso inmenso y hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.